¡Vamos! 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 Ya no es fácil. Nos quedamos nosotros delante de la tinta. ¡Gracias! 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 ¡Viva con el señor de la Viña! 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 ¡Venga, chavala, vamos! 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 ¡Venga, chavala, venga! ¡Venga, chavala, venga! ¡Vamos! ¡Venga, chavala, venga! ¡Venga, chavala! ¡Venga, chavala, venga! 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 ¡Venga, chavala! ¡Venga, chavala! ¡Venga, chavala, venga! ¡Venga, chavala, venga! ¡Venga, chavala! ¡Venga, chavala, venga! ¡Venga, chavala, chavala! ¡Venga, chavala, chavala! ¡Venga, chavala, chavala! ¡Venga, chavala, chavala! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!